Así, así, a tu te gusta, así No se ve que tú estás buena Y tú eres tú Mane por ti se bajan el bus Te contan todo lo que pidas Todo lo que tú deseas Y la mano Tú te quedas en tu lugar Porque tú estás buena Y tú eres tú Mane por ti se bajan el bus Te contan todo lo que pidas Todo lo que tú deseas Bueno, el último encuentro de la noche El equipo de las Noves se mide Ante el equipo de la Flagstead de Colón ¡Otro el baile! 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 Tu mamá no me quiere contigo Por pandillero, 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 pandillero Ella dice que me busca el gobierno Por pandillero, 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 pandillero Por ti y la pescilla Yo me salgo de la pandilla Te saco de carranquilla Y nos muramos pa' paixilla Me laco como Tama Porque sé que no eres perra El primero que te toque de formos Tres tiempas que ramos La cagó Un chico la revés Con la meta Que te falte Respeto en la cara Te la meto Busca el gobierno Por pandillero, 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 pandillero Me laco yo la cara Y me... ¿Aló? Hola bebé ¿Qué más pues? Te estoy llamando Porque necesito más Te estoy lloviendo Y no dejo de pensar De la última vez Que te hice mujer Te olvidé de no ser Ay, chico, con tu sueño de Lucía A mí me llegamos en el cuarto Y se traía a la fría Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz venía No, 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 no Después de noche lo que había empezado Me acuerdo de aquella noche Que te hice el absenso Amor de bandido Es que yo soy un bandido Un fugitivo de amor es prohibido Ese es un amor de bandido Oh, 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 ooo, oh, 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 oh Desantemprio Bien, buen día Sistema de mil Meizanzas Que se convierten En desigualdades Pero si es pequeñente No puedo Te ospies Y si te hiciste Y me lo puse ni Por un segundo Nena, tu disculpa mi atrevimiento Pero esta noche De qué te amo Tulo junto Máu Todo el mundo, todo el mundo Movinito, quítate el otro Tachotelo, quítate el otro Que a mi me pone John Pop El sol está caliente Y aún bueno, el arco para hacerlo Tienes mami, suéltate Y los amores tiene Y al descanso, quítate el otro Movinito, quítate el otro ¡Eh! 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 Como DC Y ya va a volver y ya ¿Papi cómo me quedan las palas? Yo voy a salir jugando palitas para la calle El miércoles de Michael Jackson Michael Jackson no sé qué El jueves Hacemos El jueves como es de Happy Hour Bachata Bachata Espérate ahora sí vamos a hacer un alto aquí Bachata No voy, yo pongo eso aquí Se la cogía en Kinesiote, en el cuello, en la oreja En el El ombligo Chusto Me la pidieron Y él fue a poner una tanda en plena así Medio Medio tú sabes porque si no Y ven y la chica de Colón entonces me mira pal Sonido Estas Sabiendo cómo las agarré a todas Y todas me miraron y dejé Y ahora todas estaban cantando Sonido 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 y y y y y y para mí para ti y semana tú le tiraba hasta una canita y nada todas las españolas y Yo soy la luz que te alocará Es quecha pues te va Ya Pero también, loco Diez y once de la noche Continúa la live Maltratándose Cuenta abrazos Nada dice, nada Cuento abrazo Ahora sí, pase completo A ver, anotación Clos Hey Rita Ya repartiste todas las versiones Aún menos Vártale a mi equipo No, yo no veo que yo no Ah, yo Yo Sí, es buena, ¿no? Buena, buena, buena Buena Va, pues Hey, yo You know we do You know we rule We rule me Because I've been sitting in white Hey, ya que el mar para esos guay Hey, si yo me ha gustado el equipo Yo no, yo practiere la hija o ande Se le cae, 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 cae Que dentro quien él es a El millón, millón, millón ¿Qué es la patata así? No, 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 no No, no, no 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 ¡Gracias! y no y y y y y y y y para y 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